Buenas, bienvenidos, están en Canal San Roque de Televisión y les vamos a ofrecer ahora mismo el avance correspondiente a este primer día de la semana, este lunes, 9 de mayo. Adjudicada la obra para un centro de formación profesional ocupacional junto a la Casa Consistorial. Este martes se inicia la Feria del Libro en San Roque. Convenio para la procesión para conmemorar el milagro de Guadiaro. El Partido Independiente del Valle del Guadiaro gana un contencioso administrativo al Ayuntamiento de San Roque por no dar de baja a una interina. El Club de Trabajo publicita ofertas de trabajo en Sosoto Grande. Gran asistencia a la romería de Nuestra Señora de Fátima de San Enrique. Miguel Ángel Martín y Salva Reina pusieron el colofón a las noches de monólogos en San Roque. San Roque junto a Alexis Morante en el preestreno de El Universo de Oliver. Presentado el cartel de glorias 2022, obra de Ricardo Puello. Este martes, predicción de la película El Reino en el edificio Diego Salinas. Celebrada la Cruz de Mayo de Puente Mayorga. Goleada para terminar la temporada para el San Roque por 8 a 1 ante el Rayo Sanluqueño. El Club Deportivo Guadiaro termina la temporada con el objetivo de la salvación sellado. Buena imagen del Club Deportivo San Bernardo en el último encuentro de la temporada. Ahí quedan esos apuntes informativos que pueden ampliarlos en nuestras páginas en Internet, en nuestro canal en YouTube y en nuestra app de móvil. ¡Suscríbete al canal!